Hola, ¿qué tal mis amigos? Bueno, yo dije que ya no iba a grabar, pero ahorita sí estoy grabando, pues. Da la casualidad de que cuando tiraron el ramo, pues le dijeron a mi mamá que pasara, que como ella no es casada siempre, pues. Y miren lo que se llevó. Me llevé el ramo, lo que no caché con la cancha. Exacto, porque con la cancha también se metió que le dijeron que se metiera. Se metiera también, y que así ya no lo pude conseguir, en cambio ahora sí. Ahora sí, cabalito, le cayó a ella, pues. Yo no iba a pasar, pero me dijeron unas señoras que pasara, ¿ustedes casadas? No, le dije, bueno, entonces sí tiene derecho a pasar porque no es casada, me dijeron. Ahora sí fuera casada, entonces no, pero ya tengo hijos, le dije, no, me dijo, no importa, pero no es casada. Me dijo, ah, vaya, entonces sí, pase, me dijo, entonces pase yo, y entonces miren, yo lo agarré. Cabalito, ahora sí ya está bien, bien, bien comprometida, va, porque de todos modos no fue por gusto que lo agarró. Sí, sí, exacto. Así es. Y pues, ahorita sí se tiene que casar, igual mi papá hoy sí no tiene que decir que no. A ver. Lo que un día se planeó, hasta hoy se va a cumplir. Bueno, no sabemos más adelante, va. Así es, amigos. Y pues ya ahorita, gracias a Dios, ya terminó todo, ya todo salió muy bien. Todo salió bien, gracias a Dios. Y pues, nosotros viajamos acá a Santa Lucía, pero vamos a regresar mañana a nuestra casa. Sí. Y pues, ya. Porque ahorita ya entró la noche. Ahorita sí ya es tarde, ahorita ya no nos podemos ir porque ya es muy noche. Muy peligroso. Ajá, exacto. Ajá. Así es que entonces, amigos, pues entonces ahí este, vamos a ver si se cumple o no, pues miren, ven. Ahí, ahí está, ven. Estas son flores naturales. Sí, son naturales, a mi mamá le tocó naturales. Bien rico huele este esto. Ajá. Exacto. No es artificial, sino que son naturales. Exacto, así es. Así es. Toda la decoración quedó hecha lata. Sí, porque como después de que termina todo, ya los niños, ustedes saben cómo son los niños. Ellos comienzan a destruir todo. Ajá, y entonces pues más cuesta hacer todos los preparativos, ¿verdad? Que ya después de todo, pues ya lo destruyen todo. No, pero siempre así, es verdad, los niños así son. Entonces, pues ahorita ya terminó todo, gracias a Dios, salió todo bien. Exacto. Ya de todos los invitados, pues ya se fueron, ya se comieron su pastel, su comida y ya se fueron. Bueno, ahorita quedaron unos todavía aquí. Y entonces... Y nosotros también que vamos a ayudar un poquito a perchar las sillas, a acondicionar un poquito, porque pues es un hijo de una mi tía, primo de nosotros, pues entonces hay que ayudar también a echarle la mano. Y pues, pero lo que les queríamos compartir, pues que miren, ven, pues suerte de mi mamá, se llevó hoy, esta vez sí se llevó el ramo, a petición de unas señoras también. Bueno, entonces ahí vamos a ver si se lleva a cabo o no, pues porque ya como les digo, ya hace tiempo que se estaba planeando, pero no se logró hacer. Quién sabe que después se pueda hacer, ¿verdad ustedes? Y pues ahí, y ustedes, ahí que comenten si quieren o no. Porque de veras que en el primer video me estaban comentando. Ajá. Que si, quién se iba a casar, bastantes decían que era la Sandra, otros decían que era mi mamá. Sí, sí, sí. Y entre ellas dos estaba, pues ninguna de las dos fue. Sí, ninguna de nosotras dos, sino que nada más fue porque venimos aquí con mi prima y yo la quiero a ella, ¿verdad? Como que si ella fuera mi hermana, porque las dos nos... ¿Bajaste un agrito, no? Nos criamos desde pequeñitas juntas, ¿verdad? Y como yo no tengo hermana hembra, ¿verdad? Entonces, este, pues yo con ella nos queremos mucho. Y entonces, pues, como nos íbamos a perder, ¿verdad? La venida de la invitación de la boda de su hijo, de ella, que es mi sobrino. Entonces, pues, aquí estuvimos, nos venimos desde tempranito para acá a ayudar. Ahí a echarle una manita, como dicen, ¿verdad? Que los vicio. Y, pues, entonces ya después nos venimos para acá, para la iglesia, donde ellos se vinieron a casar. Y aquí estamos, gracias a Dios. Y, pues, ahorita... Aquí estamos y ya nos vamos. Y ya nos vamos. Porque ya, pues, ya terminó todo. Sí, ya terminó todo. Ya, gracias a Dios, como les digo, todo salió bien. Sí, así es. Sí, tía. Ajá, gracias. Pues, canche, ¿cómo se sintió usted ahorita? Pues, contenta de que doña Mayra vaya a ser primero Dios la próxima. Vamos a tener este nuevo, este, celebración de boda en la casa. No, ustedes, no hay que perder las esperanzas, ya que se cachó el rango. Pero, como dicen, más de algún día vas a hacer colochos. Ya se va a casar. Más de algún día van a hacer colochos. Sí, cabal. A hacer es el misterio. Exacto. Y, pues, fue puro suertazo, la verdad. Porque son... Aquí se acostumbra a tirar el ramo tres veces. Ajá. La primera vez ni le llegó cerca. La segunda vez peor. La tercera que fue la vencida. Ahí sí, cabal, le cayó a las manos. Ajá. Donde no me lo pensaba. Y, en cambio, con la cancha, miren, ve. Que vengan, pero no me lo quiso dar. Miren, no me quiso dar el ramo. Fue ella mía. Ajá. Exacto. Y, como les digo, la tercera fue la vencida. Y, pues, a las manos le cayó el ramo. También. Lo capoteé como que si un niño había capoteado. Cabal. Exacto, pues. Ahí anda la novia ya cansada. Sí. Ahora ya anda ahí ya toda contenta. Ya se quedan ya cansadísimas. Pior, cuando usan tacón alto. Ya se quedan ya cansadas, ya rendidas. Ajá. Exacto. Y, pues, yo no grabé en la tirada del ramo porque había, este, digamos, unas alabanzas. Ajá. Alabanzas. Como les digo, exacto. Es cierto, es cierto. Como les digo, pues. Es importante que ella nos cachó. Sí. Así es. Y ya, pues. Así es. Fue puro suertazo se hizo. Puro suertazo. Pero ni siquiera lo pensaba yo, ¿verdad? Usted. Ajá. Urbín, ¿a vos te gustaría que mi mamá se casara? Sí, me gustaría. Y todos queremos que se casen. Por algo tuvo que ser que a ella le cayó el ramo en la mano. La mano le cayó a ella. Como que a ella se lo hubieran aventado nomás. Sí, a ella ya no está viendo porque lo tiran para atrás. Ajá. Sí, está viendo. Aparte que lo tiran así ahí sí. No, no fuera. No es de que pudieran decir, va, que a mí directamente. No, sino que ella es de una de los tirón. Donde estaba el grupo, ¿verdad? Donde estaba todo el grupo y pues ahí fue donde cabal le cayó a las... Puede ser verdad ustedes de que mis hijos puedan ser nuestros caballeros, ¿verdad? Quien sabe. Pues sí, Juan Diego ya tiene su pareja. La Sandra, pues sale conmigo. Urbín. Y la cancha es la mamá de honor, dice. No, porque la pareja de Juan Diego es la cancha. Sí, exacto. La pareja de Juan Diego es la cancha. Sí. De mí puede ser la Sandra y de Urbín hay que conseguirla. Está la Miriam. La Miriam también, la Marisol. La Marisol del Cid. Exacto. La Marisol del Cid. Ajá, sí. No, pues de repente, quién sabe, pues esto es como un aviso que siempre, porque dicen que igual la que siempre ha recogido el ramo, pues se tiene que casar. Dice, es como una suerte que le da a la novia que se casó. Sí, vamos a ver ustedes, no les vamos a decir ya mañana, ya pasa o no, pero que sí. Con el tiempecito, más adelantito. Yo tengo las esperanzas, sí tengo las esperanzas, ¿verdad? Exacto, sí. Ajá, sí es. Ahí vamos a estarles diciendo, pues entonces ahorita les grabé este video nomás para que miraran, pues, quién fue la afortunada de agarrar el ramo de la novia de esta vez. Sí. Y pues, ahí siempre, muchas gracias a todas las personas que me estuvieron felicitando a mí también por la decoración. Algo cansado, pero, pues, valió la pena. Así es. Aunque sea solo para un par de horas, porque ustedes pueden ver que ahorita ya está todo vacío. Sí, ajá. Simplemente. Ese es el gusto de uno, ¿verdad? Sí, sí. Ahorita lo que hay que hacer es nomás barrer. Barrer, este, recoger la basura, ajá, porque eso es lo que queda ya por último. Pero, aunque sea que mero comés encuesta y todo, pero ese es el gusto de uno de adornar bien bonito, para que todo se mire bien bonito, ¿verdad? Para la hora de la ceremonia, exacto. Ajá, para la hora de la ceremonia, sí. Y aunque después de la ceremonia, pues, todos los niños. Los niños, todo, pero ya. Es importante que para el momento esté bien bonito. Así es. Exacto, así es. Y entonces, pues, muchas gracias a las personas que estuvieron felicitándome. No agarrar solo el crédito yo, ¿verdad? Sino que también ayudaron otras personas. Mis primas también fueron las que empezaron. Yo vine también a ayudar a terminar. Sí. Todo. Y pues, entonces, ahí estamos siempre, pues, gracias. Siempre por el apoyo. Este fue un pequeño resumen de videos que les hice, pues, la canche. Y cuando yo creo que solo un video grabaron nomás en lo del fresco de, cómo se hace el fresco de jamaica y piña. Ajá. Pues, ahí lo pueden ir a ver. Ya va a estar disponible para todos ustedes. Entonces, amigos. Así es. Y esperamos que les guste todos nuestros videos, ¿verdad? Y que siempre no se dejen de suscribir al Tesoro 502. Que siempre nosotros les estaremos compartiendo videos de un poquito de cada cosa. Exacto. Entonces, siempre los invitamos a que se suscriban y que dejen su like y sus comentarios. Así es. Que nos compartan. Aquí voy a dejar este video. Bendiciones para todos, todos ustedes. Pues, nosotros vamos a seguir adelante. Vamos a seguirles grabando. Así es. Ya no nos importa nada. Pues, entonces, a seguir adelante. A seguir adelante echarle ganas. Sí, es a echarle ganas. Entonces, que Dios me los bendiga. Como le dije a Urbín, sin miedo al éxito. Y pues, hay que darle. Ajá. Así es. Entonces, bendiciones, amigos. Nos miramos en otros videos. Adiós. 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 Adiós.